¿Listo? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Tienes lucha? ¡Sí! ¿Listo? ¡La campana! ¿Sabes qué, Axel? Hoy día no nos han confiado que ni el partido tranquilo no es innecesario para ganar así es confiado así es... ¿Qué creen que va a ganar? ¿Ele valió? ¡O Axel solo! ¡Aquí! ¡Bravo, Axel! ¡Bravo, Axel! ¡Bravo, Axel! ¡Bravo, Axel! ¡Bravo, Axel! ¡Bravo! Iste noto, Axel! ¡Corre! ¡Bravo! ¡Espira! ¡SeAtavier! ¡Vaya paleta! ¡Vaya paleta! ¡Bien! ¡Bien, buen asiento! ¡Bien, buen asiento! ¡Bien, buen asiento! ¡Bien! ¡Bien, buen asiento! ¡Bravo! ¡Oye, no me parece una legislación! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Oh! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Solo! 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 ¡Solo, rápido! ¡Solo! ¡Solo! ¡Ele es mi golpe! ¡Esta se me va a dar un solo! ¡Me viene con falta otra comodera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jueve una barrera! ¡Cuidado! ¡Scene. ¡Gracias! ¡Cada! ¡No! ¡Solo dos! ¡Oh! ¡Me pate! ¡Oh! ¡Le dolió! ¡Mi chino! ¡Al poder de sonido le dolió! ¡Aaah! ¡No va a ser! ¡Yepo! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Panoso! ¡Huuu! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Octe! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Cámonos! ¡Ah, sí! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No te perdas! ¡No te perdas! ¡No te perdas! ¡No te perdas! 1, 2, 3, 2, 1. ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!